No olvides proteger tu piel del sol al máximo con cremas de sol con factor de protección alto, y vigilar especialmente pecas lunares y manchas, para evitar que los efectos nocivos de los rayos ultravioleta dañen tu piel y prevenir el envejecimiento prematuro. Si quieres un bonito color de piel prueba estos aceites caseros con ingredientes naturales que ayudan a hidratar y dar tono para un bronceado sublime. A continuación os damos la receta para hacer 4 aceites bronceadores caseros. Aceite bronceador de zanahoria 2 cucharadas soperas de aceite de oliva o germen de trigo 1 barra 8 litro de zumo de zanahoria 2 cucharadas de zumo de limón. Aceite bronceador de cáscara de nuez disuelve 20-25 gramos de este colorante en un litro de aceite para broncear la piel sin que salgan manchas, aceite para broncear la piel 200 g de aceite de almendras 200 g de coco 575 g de aceite de vaselina 25 g de extracto olaginoso de cáscara de nuez. Aceite bronceador de coco 6 cucharadas de aceite de coco 6 cucharadas de manteca de cacao 12 gotas de aceite de lavanda funde la manteca al baño maría. Retira del fuego y agrega los aceites removiendo hasta que se enfríe la mezcla. Aceite bronceador de té 6 cucharadas de aceite de sésamo 2 cucharadas, y media de aceite de coco 2 cucharadas, y media de lanolina 8 cucharadas de té frío muy fuerte calienta suavemente en una cazuela los aceites y lanolina hasta que se mezclen bien, retira del calor y agrega el té frío.